Fran, muchas gracias, ha sido un placer, que bien estamos aquí. La verdad es que el entorno ayuda bastante. Vamos a hablar de un concepto que es clave en marketing digital y en e-commerce, que es el A-B testing, que se utiliza en muchísimos ámbitos y tiene unos enormes beneficios. Me gustaría que nos empezaras explicando qué es. En primer lugar, siempre que en terrenos online, e-commerce, marketing digital, pero esto también ocurre en el mundo offline, en cualquier modelo de negocio más tradicional, siempre que detectemos algo que no está funcionando bien, ejemplo, en una web determinada estamos teniendo tasas de abandono altas, vemos que los procesos de compra no se están completando o ya entrando más en el terreno de marketing digital, detectamos que nuestras campañas de mailing no están funcionando bien, no tenemos una tasa de apertura relevante, no nos contestan, no generamos leads, hacemos campañas en Facebook, lo mismo, no estamos recibiendo tráfico. Siempre que tenemos que entender por qué no están funcionando las cosas, se nos presenta la siguiente disyuntiva. Intentar buscar alternativas para que funcionen mejor y luego, obviamente, con cuál de ellas nos quedamos. Bueno, pues A-B testing es la herramienta o el proceso que nos permite responder a preguntas de las características o de la tipología que estoy planteando ahora mismo. Otro ejemplo muy claro, imagínate, estamos en un comercio electrónico y tenemos un botón de añade este producto al carro. ¿Tú crees que cuestiones tan, digamos, específicas como, por ejemplo, que el botón sea naranja o que el botón sea negro, que tenga relieve o no tenga relieve, que esté en la izquierda de la pantalla o en la derecha, arriba o abajo, ¿crees que eso puede afectar? ¿Cuánto se añade un producto a un carro o no? Efectivamente afecta y afecta mucho. Pues probar cuál es la mejor alternativa también se utilizaría técnicas como A-B testing. ¿En qué consiste A-B testing? Consiste en lo siguiente. De nuestra base de clientes que entran en nuestro funnel, ya sea comercio electrónico o marketing digital, lo que tenemos que hacer es dividir a nuestra base de clientes en dos o más grupos. De hecho, el nombre A-B testing viene por el hecho de dividir en dos grupos, grupo A y grupo B. ¿Cómo tienen que ser estos grupos? Tienen que ser heterogéneos, o sea, que representen a nuestra población, tienen que ser estadísticamente significativos. ¿Qué quiero decir con esto? De nada vale que en los grupos, me metas, por ejemplo, en un grupo a todos los millennials y en el otro grupo a todas las personas de más de 50 años con unos ingresos X, porque es que las conclusiones que puedas extraer de ahí son falsas. Eso es lo que se llama comparar peras con manzanas. Eso mismo, entonces hay que comparar apples to apples, manzanas con manzanas. Y como digo, tienen que ser representativos de la población, heterogéneos y estadísticamente significativos. Una vez tenemos esos grupos, lo que haríamos sería lo siguiente. En cuanto hayamos detectado qué problema tenemos y qué diferentes alternativas queremos probar para ver cuál funciona mejor, a un grupo le enseñamos una, a otro grupo le enseñamos otra y las ponemos a competir en el tiempo. De tal forma que a partir de ahí aplicamos analítica, medimos qué retorno estamos obteniendo con cada una de estas opciones y obviamente al final dejamos que Darwin actúe. O sea, que nos llegamos con la opción que mejor se ha adaptado a las necesidades de los clientes y que mejor retorno ha proporcionado. ¿Qué podemos mejorar con AIB Testing? ¿Qué tipo de objetivos podemos medir con AIB Testing? En primer lugar, ventas. Si queremos mejorar nuestro proceso de compra en un comercio electrónico, por ejemplo, y queremos medir si es mejor poner el botón de añadir al carro de esta forma o de esta otra, si es mejor poner la página de detalle de esta forma o de esta otra, si vende más este tipo de imagen o este otro tipo de imagen, en todo este tipo de cuestiones, obviamente podemos aplicar AIB Testing. ¿Qué queremos maximizar el tráfico a través de campañas de Facebook? Por ejemplo, Facebook nos permite hacer AIB Testing también con diferentes imágenes, diferentes textos, también para medir qué funciona mejor. Imagínate que lo que queremos maximizar es registros. Somos un Netflix, por poner un ejemplo, y queremos lograr que la gente que llegue a nuestra web se registre en nuestro servicio y que lo utilice, ¿verdad? Bueno, pues no todo el mundo tiene por qué ver el mismo botón, no todo el mundo tiene por qué ver el mismo mensaje. Probablemente unos verán prueba Netflix gratis desde el primer día, otros verán disfruta de nuestra oferta única de contenidos. En el background unos verán unas series, otros verán otras, otros verán solo una, un background digamos más minimalista. Todo esto se puede probar de tal forma que logres, o de tal forma que busques la forma de lograr mejor tu objetivo final, que son los registros. Como puedes ver, el AIB Testing se puede aplicar en multitud de problemáticas diferentes, pero lo que está detrás de todo esto, que es el concepto, que es dividir a nuestros usuarios en grupos heterogéneos, probar diferentes alternativas y analíticamente quedarnos con la que mejor funciona, eso es común a todos los objetivos que podamos querer medir en cada momento. Voy a hacer un resumen de lo que has dicho. Lo que tiene que tener en cuenta todo el mundo, que lo has dicho muy bien, es que yo creo que nos ha ayudado a entenderlo, es que las posibilidades de optimización son infinitas, nunca terminas de hacer AIB Testing. A lo largo de todo el funnel y dentro de absolutamente cualquier cosa que quieras mejorar, las posibilidades en sí, las alternativas que tienes son, pues desde como tú decías, cambiar los colores, cambiar el orden de las palabras, cambiar los mensajes, es infinito. Entonces el proceso que tenemos que hacer es primero identificar, como tú decías, qué es lo que queremos optimizar o qué es lo que queremos mejorar. Los registros, el ticket medio, la conversión en determinado punto, primero identificar eso. Dos, vamos a pensar en alternativas, vamos a hacer hipótesis. Eso, eso. Porque claro, como hemos dicho que son infinitas, bueno, tendremos que centrarlas en alguna. Oye, voy a ver si funciona mejor el botón en rojo o el botón en verde. Eso mismo. Claro, lo puedo poner el botón de mil millones de colores, pero vamos a identificar, ¿no? Tenemos dos hipótesis. Y utilizamos el A-B testing, que es la herramienta clave o la metodología clave para medir si funciona mejor el rojo o el verde. Exacto. Y lo hacemos con grupos de clientes que tienen que ser heterogéneos y además suficientemente representativos, porque si lo medimos con tres... Tomamos conclusiones incorrectas y eso es peor que no tomar conclusiones. O sea, lo peor que puedes hacer es tomar conclusiones incorrectas. Con lo cual es súper importante lo que estás comentando. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Un placer.